Bueno, acá estamos en la presentación de estos nuevos 20 móviles, en el convenio que se hizo con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires por esta decisión política que ha tomado el Gobernador Axel Kicillof y que venimos trabajando en conjunto con el Ministro de Seguridad, Sergio Berni, para fortalecer y equipar a nuestra Fuerza de Seguridad Provincial, que es la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Los móviles que tenían estaban en un estado lamentable y obviamente uno no puede exigirle a la Fuerza más prevención si no tiene las herramientas correspondientes para poder trabajar. En breve vamos a sumar 20 más, los cuales vamos a tener 40, entendiendo que en Malvinas Argentinas hay 20 cuadrículas para patrullar, o sea que lo vamos a duplicar con patrullas de lo que es la Policía de la Provincia de Buenos Aires y sumado a las más de 30 que tenemos en prevención ciudadana, lo que implica que vamos a tener más del triple en cada una de las cuadrículas para el cuidado de los vecinos, sumado a la campaña de más fibra óptica para poder instalar más cámaras de seguridad, el recambio de luminarias LED, sumado a un montón de acciones que venimos desarrollando desde el Estado Municipal y en este caso en trabajo en conjunto con el Gobernador para el bien de toda nuestra ciudadanía. Muchas veces es la preocupación más importante que tienen. Los vecinos van a estar muchos más seguros y se van a sentir que obviamente tanto el municipio como el gobierno de la provincia y la policía los están cuidando, que para eso es la crítica constructiva que hacen porque quieren vivir mejor.